Yo soy nacido en Jalisco, mis padres son de Durango, Guadalajara mi cuna, Y en Zapopan yo he vivido, soy creado en el contrabando, mi familia es de pesados, muy aventados han sido, en la sangre lo llevamos, Mi tío nació en la sierra, de Tamazula pa' arriba, mis primos en Culiacán, también radican allá, Nos dicen los coroneles, porque somos de alto rango, las pruebas las hemos dado, en México y extranjero. Y arriba Jalisco, Durango y Sinaloa, y también Marcelo Gavis. Costales estoy contando, de verdes que me llegaron, De Chicago los mandaron, la deuda ya me saldaron, ya les estoy preparando, otro viaje me encargaron, Pero este va pa' otro lado, pero va a ir garantizado, norteños del río tocando, La fiesta ya está empezando, ya me despido tomando, y un R15 jalando. Aplausos. 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 Aplausos.